El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del Senado de ratificar por notable mayoría el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y reiteró la apuesta de este país por el libre comercio. José Narro Robles, ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, anunció este miércoles que deja la contienda para dirigir el Partido Revolucionario Institucional, además de que renunció a este instituto político, al cual estuvo afiliado por más de 46 años. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el expresidente Enrique Peña Nieto puede ser sujeto de investigación por delitos del fuero común, en un caso de supuesto desvío de recursos a campañas electorales impulsado por el gobierno de Chihuahua. Kate Ramier, líder del grupo Nexium, será sentenciado el 25 de septiembre próximo. El veredicto de culpable dado a conocer este miércoles podría llevarlo a cumplir cadena perpetua. El Vaticano debatirá en octubre próximo no solo la eventual ordenación de hombres casados en la región, sino que identificará el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la mujer, según el documento de trabajo del Sínodo sobre la Amazonia. Esta semana, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas inició reuniones con la Cancillería Mexicana para una solución integral y regional ante el éxodo de centroamericanos hacia México y Estados Unidos. La procuradora de justicia capitalina, Ernestina Godoy, informó que se preparan órdenes de aprehensión por los asesinatos de los jóvenes Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño. Notimex. Comunicación global.